Bueno, vamos a hacer un videíto cortito porque estoy trabajando para el jefe Nos mudamos de barrio, pero la casa sigue siendo la misma Tenemos casa ambulante Estamos a 40 minutos del centro de Melbourne El jefe se está mudando Mandy ¿Está trabajando en el barrio? Ah, quizás no, no está trabajando ahora porque están, como, sacando todo Aquí ya es Mandy Acá vamos a hacer un videíto, ahí están poniendo todas las cosas del jefe Acá lo tenemos en el Rodri ¡Rodri! Vení, estoy haciendo un video Salí, salí que nadie te va a creer que está trabajando Está Rodrigo trabajando Ahí nomás, dejalo así nomás Tenerme la cámara si me subo Que parezca que trabaja vos Que parezca, que parezca Está Rodrigo Spiderman haciendo la mudanza Pará de subir cosas, así me subo yo Una vez que salga trabajando Para la madre, porque le ve que trabaja Esta es la casita del jefe Que en un ratito lo estamos viendo todo abajo Rodrigo que no me quiere ayudar a tener la cámara Quiere salir Quiere salir todo ello en la película Quiere ser famoso Le voy a censurar, le voy a poner una Le voy a poner un cosito en la cara Así no sale Bueno, me parece que me voy a subir solo Tenerme Mirá Cuánto hay un trabajador Ahí está No sé dónde me voy a meter a la casa del jefe Vamos, vamos Esta es la casita rodante Y esto es lo que estamos haciendo ahora Demoliendo todo Mirá, acá había un plasma enorme Sillones Le sentiremos abajo el baño Para sacar La tremenda bañera que clavo el jefe Y bueno En un ratito terminaremos Ya terminamos con el baño Las piezas Así que bueno gente Ahora estamos en Melbourne El lunes renunciamos acá Porque mucho trabajo El jefe nos hace trabajar con los clavos Hace dos semanas que no tenemos un día libre Trabajamos 12 horas por día Así que ya fue Nos vemos Saludos Es decir, chau Rodri Chau chau